Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spiderman Cule esta vez sin que salga yo porque quiero hacer un repaso a las declaraciones de Messi es el tercer vídeo que hago, os lo aviso, el primero lo he colgado en Youtube y lo he tenido que sacar he hecho ahora un segundo que no me ha grabado el audio otra vez y este es el tercero y espero que esta vez si me grabe el puto audio porque verdaderamente decir todo lo mismo tres veces ya me está... es terrorífico bueno lo primero que os quería decir es muchas gracias a todos por las felicitaciones de ayer me han encantado, gracias por haberme felicitado el cumpleaños ayer a última hora cuando ya era justo, había pasado las 12 y era el 17 de julio así que gracias a todos por las super felicitaciones me han hecho muchísima ilusión y perdonad si algunos todavía no he podido daros corazón o responder pero que sepáis que las he visto todas pero es que sois muchos, son muchas y ha sido abrumador así que bueno, muchísimas gracias bueno vamos a hablar de la rueda de prensa de Messi de ayer que creo que algunos la han malinterpretado en mi vídeo anterior había hablado de Mr. Setán mira no voy a entrar mucho ya a hablar de Mr. Setán ni nada para simplificar y voy a hacer un resumen muy rápido de lo que había dicho en los otros dos vídeos que uno había durado 53 minutos y el otro 35 voy a intentar hacer este en 15-20 máximo para que os hagáis una idea de lo que ha pasado ayer lo único que quiero decir es que aquellos que han utilizado las palabras de Messi para tergiversarlas y encima echarle más odio a Messi porque dice unas cosas que no dice yo voy a intentar demostrar con lo que dice analizándolo todo, no las partes aquellos que a algunos les interesa comentar sino todo lo que dice en esa entrevista la vamos a analizar punto por punto para que se vea que Messi al que critica principalmente es a él y a los jugadores que es mucha de la teoría y del odio que tiene Messi es porque muchos creen que es el dueño del vestuario y que es una mala influencia porque no incentiva que se entrene más o que haya más intensidad todos aquellos que tenéis odio a Messi porque creéis que es el malo de la película escuchar estas declaraciones completas no a la parte que interesa sino toda porque vais a ver que resulta que Messi va a estar de acuerdo con vosotros es decir vais a estar de acuerdo con el tío al que supuestamente parece que algunos verdaderamente odiáis y ayer lo único que voy a decir del vídeo de Mr. Seitan que escuché ayer es que yo no acabo de entender lo que me parece que es el odio que le tiene a Mr. Seitan a Lionel Messi no lo entiendo especialmente agarrando un cachito de la entrevista hace una construcción gigantesca en base de un cachito de la entrevista cuando la entrevista finalmente en realidad en su conjunto dice una cosa completamente opuesta a la que parece intentar inferir Mr. Seitan en su vídeo como digo no vi de acabar el vídeo porque realmente me estaba cabreando lo digo en serio me estaba cabreando el vídeo que hizo Mr. Seitan porque no acabo de entender tanto odio hacia Leo Messi no lo acabo de entender y especialmente no lo acabo de entender si ese odio lo escupes cuando has visto estas declaraciones ahí ya me cuadra menos ahí ya es una falta de entendimiento mío ahí debe ser una limitante que tengo yo de que no entiendo su argumentación porque verdaderamente no la veo más allá de que veo una tergiversación de lo que dice Leo en esta entrevista que lo vamos a escuchar ahora mismo vamos a empezar y vamos a darle seguimiento a lo que dice Leo ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches No es la mejor manera de cerrar una temporada, ¿no? Se cierra la temporada sin título y encima con una derrota en casa entonces es una Bueno, la verdad que sí que no esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera pero marca un poco cómo fue todo el año, ¿no? Un equipo muy... Primera frase que dice Primera frase que dice porque muchos han argumentado que le tira un palo a Setién cuando habla de lo que pasó en enero Primera frase que dice aquí Este es el reflejo de lo que ha sido todo el año Todo el año incluye al señor Valverde, señores Todo el año incluye al señor Valverde Lo está diciendo clarito y en botella Este partido final es un reflejo de todo el año Se refiere a toda la temporada No se refiere a la mitad de la temporada Se refiere a todo Incluida la etapa Valverde Que para muchos Messi nunca va a criticar a Valverde Sois muy simples en esta argumentación Messi se ha dado cuenta y se dio cuenta hace meses de que este Barça no iba Con Valverde o con Setién Da lo mismo Y vais a ver que encima tira más pullas al entrenador A Ernesto le tira más pullas de su etapa Pero además las tira criticando al equipo Es decir, criticando a los jugadores Pero vamos a escucharlo Porque para que no es que lo digo yo Es que es lo que dice Leo Messi Somos un equipo muy irregular Muy débil Que le ganan por intensidad y por ganas ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? ¿De Setién? No, está hablando de los jugadores Está claro, ¿no? ¿Alguien puede discutir Que aquí se está refiriendo a los jugadores? ¿Alguien tiene el santo morro De venir a decir Que aquí está hablando de Setién? Cuando está diciendo Que parece que los restos de equipos Nos ganan en intensidad ¿Quién pone la intensidad? Los jugadores ¿Está hablando de Setién aquí? ¿Le está tirando mierda a Setién aquí? No Está tirando mierda a los jugadores A sus compañeros y a él mismo Porque habla en plural Sigamos Que nos crean muy fácil Y no hacen gol Durante el año fuimos muy irregulares Perdimos Durante el año fuimos muy irregulares Nuevamente referencia A todo el año No solo a la época Setién A todo el año Muchos puntos Donde no No deberíamos haber perdido Y bueno Este partido indica un poco Como dije recién Lo que fue El año nuestro Otra vez Este partido indica Lo que fue El año nuestro Tres veces Ha hecho referencia A que el año Ha sido malo De punta a punta No habla de la época Setién Habla de todo el año Y en este año Señores Ha habido dos entrenadores Con lo cual está hablando mal De los dos entrenadores La teoría de que Messi Habla bien de Valverde Y mal de Setién Hoy en este vídeo No se sostiene No está diciendo eso Está diciendo Hemos tenido un año de mierda Y ha habido dos entrenadores En este año de mierda Hacer la matemática Hijos míos Vuestras sensaciones Son de que Le habéis dado opciones Al Real Madrid Consideréis al Madrid Justo vencedor Por méritos propios Ahí hay de mérito vuestro Por lo que me estás comentando En la autocrítica De las dos cosas Creo que el Madrid Hizo lo suyo Después del parón Hasta ahora No he perdido ningún partido Y es de mucho mérito Para empezar Fijaros que Messi No tira de bar Desde el parón Hasta aquí No he perdido ningún partido Y se tiene mucho mérito Para nada tira de bar Es interesante Porque yo tiraría de bar Yo soy más mediocre que Messi Y yo tiraría de bar Se me escaparía De hecho se me escaparían Muchos vídeos El deslizar lo del bar En cambio Messi no tira lo del bar Es bastante loable Desde mi punto de vista Algunos pensaréis que no Porque claro Como le odiáis Todo lo que dice Es una milonga Pero nosotros también ayudamos Y mucho para que esta liga Se la lleven ellos Pero nosotros también ayudamos A que ellos se lleven la liga Nosotros ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo? A ver Se está refiriendo A los jugadores En el peor de los casos Que le esté tirando a Setién Se está refiriendo A los jugadores Y al cuerpo técnico Y en el superpeor de los casos Se está refiriendo A todo el club Pero no está excluyendo En ningún momento A los jugadores Se está metiendo En parte del problema Le está reconociendo Que el vestuario Que los jugadores Pero cuando decimos El vestuario son los jugadores No están rindiendo Él lo está diciendo Todos aquellos Que le odiáis tanto Joder Si Messi dice lo mismo Que vosotros Como dije antes Perdimos muchos Muchos puntos Que no No deberíamos haber perdido Y Y bueno Tenemos que hacer Autocrítica Obviamente Empezando por Por nosotros Los jugadores Pero así Tenemos que hacer Autocrítica Obviamente Empezando por nosotros Los jugadores O este tío Es tonto O se está pegando Un tiro en el piel Solito Porque si él Que es el mandamás Del vestuario Y que es el que hace Que no se entrene Y que no haya intensidad Resulta que en rueda de prensa Delante de todo el mundo Lo que dicen Lo primero que hay que hacer Es autocrítica Y los jugadores Tienen que ser los primeros En hacer esta autocrítica ¿Qué parte de este discurso Os molesta? ¿Qué parte de este discurso Va contra Setién? ¿Qué parte de este discurso Va contra Setién Y a favor de Valverde? ¿Dónde está la argumentación Que sostenga Que Messi está apuntando Sus cañones contra Setién? Cuando ha dicho Tres veces en el primer segmento Todo el año Y cuando está hablando Todo el rato de nosotros Los jugadores Haciendo autocrítica Primero de los jugadores Una autocrítica Global Porque está Y luego añade Una autocrítica Global Vamos a ver por qué Está bien que el Madrid El Madrid gane Todos los partidos Y tenga su mérito Pero nosotros somos el Barcelona Y estamos obligados A ganar todos los partidos Sea cual sea Y mirar por nosotros Y no al rival Fijaos cuánto tira Contra Setién De momento llevamos La mitad de la entrevista Prácticamente Y todavía el nombre de Setién O inferencias A que Messi está en desacuerdo Con el cuerpo técnico No ha habido ni una De momento Lo único que ha dicho es Mal los jugadores Mal su intensidad Somos débiles Tenemos que hacer autocrítica Empezando obviamente Por los jugadores Pero también luego hay que hacer Un análisis global Porque no puede ser Que un club como el Barça No gane más De lo que ha ganado este año Que se arrastre por los campos Especialmente fuera de casa Como lo ha hecho este año Y eso requiere Un análisis global Porque si bien Los jugadores Son los primeros Que tienen que hacer autocrítica Como dice Messi Messi también ve lo obvio Que es que esta plantilla No tiene la calidad Que tiene que tener Que es que está muy mal hecha Está muy descompensada Ya sea porque hay jugadores viejos Que se tenían que haber ido Y no se han ido O porque lo que se ha traído No mejoraba lo viejo Y lo viejo Ha tenido que seguir jugando Pero Messi de momento A Setién De momento Esa teoría De que Setién odia De que Messi odia a Setién Y lo quiere fuera De momento Él no ha dicho nada Y en estas situaciones En caliente Es muy fácil deslizar Verdaderamente Que piensas Y aquí él De momento Hasta aquí Señorías Las pruebas indican Que Messi tira Contra el vestuario Y de momento Setién no ha recibido Un solo palo La celebración del gol Está frustrado el equipo Ese gesto de rabia ¿Qué significa Leo? No, el gesto por la falta Que tiré mucho a falta Y no podía No podía meterla Y bueno Al final Entró Y un poco bronca así Porque había pateado mucho Y no la podía meter Pero sí También un poco La sensación del equipo Que Que intenta y no puede Que como dije recién Vamos a parar aquí un poco Porque aquí vuelve a hablar Del equipo La sensación del equipo Es que quiere y no puede ¿A quién quiere y no puede? Se está refiriendo otra vez A los jugadores Si no a quién se está refiriendo ¿A que Setién quiere y no puede? Setién es el que chuta El que hace los pases Está hablando de que El equipo en el campo Quiere y no puede ¿A quién está culpando? A los jugadores Vuelve otra vez A tirarse piedras a sí mismo Muy raro para el tipo Que supuestamente Manda en el vestuario Y lo normal sería Tirar piedras fuera Pues no Le tira Y encima Hace poco Setién Hace dos días Setién dijo He tenido un poco de mala suerte Como entrenador Porque Messi ha bajado Sus estadísticas Y como hay Una sobredependencia de Messi Claro si Messi baja Sus estadísticas Evidentemente El equipo se resiente Esto Leo lo sabe Y Leo es consciente Por eso a él Le da bronca Meter este gol de falta ayer Porque sabe que ya no vale para nada Sabe que llega tarde ese gol Él es consciente De la dependencia que hay en él Y del trabajo Que él tiene que hacer Y él aquí Se está culpando a sí mismo De no haber metido Esas faltas que ha pateado tantas Y no las ha podido meter Que sabe que podrían haber cambiado El signo de la liga Si las hubiese metido Y la mete ayer Y ayer ya le importa Tres huevos Porque dice Justo ahora cabrón Metes esto La tenía que haber metido antes O sea Que él hasta es consciente De la responsabilidad Que él tiene Por no haber ayudado al equipo Manteniendo estadísticas Es consciente Ni siquiera está diciendo Hostia claro Yo no las he metido Pero joder Me podría haber cubierto a alguien No No, no, no A él le da bronca por él Yo tenía que haber metido Esas que pateé Y me da bronca Porque no las metí Y hoy lo meto Y me cago en mis muertos Porque ya no vale para nada Soy consciente De lo que he fallado Chicos Y hay gente que le odiáis Es que manda huevos Preferís pillar Una parte de la argumentación mínima Que la vamos a ver En un ratito En el audio Para cargaros Para ir contra Messi Lo mínimo El resto os da igual Todo lo que ha dicho hasta ahora Que es súper favorable Para todos aquellos que le odiáis Porque le odiáis por una serie de cosas Que son las mismas que está diciendo él Y resulta que luego os vais a agarrar A un cachito Que de refilón toca a Setién Para cargaros a Messi Es que es una cosa Es perpéntica Que deja mucho que desear En muchos partidos Y bueno Hoy Hoy en la primera parte Creo que Que nos superaron Que dejamos Dejamos mucho al rival Y recién en la segunda parte Reaccionamos Parece que hace falta Que Que no hagan un gol Que se nos pongan Por delante Para reaccionar O sea Aquí vuelve a hablar De los jugadores En la primera parte mal Parece que nos tienen que meter Un gol para que reaccionemos ¿De quién está hablando? Está hablando de los jugadores No está hablando De que Setién tiene que hacer Cinco cambios No está diciendo Claro nos meten un gol Y Setién no mueve ficha No está diciendo Nos superan en el campo Nos superan en el campo Está hablando de los jugadores Evidentemente Nos superan en el campo Y hasta que no nos meten un gol No reaccionamos ¿Quién? Los jugadores ¿Quién? Nos reaccionamos ¿A quién se refiere? A los jugadores Otra vez carga contra los jugadores ¿Dónde está cargando Contra el cuerpo técnico? ¿Dónde deja deslizar Una simple pizca De que la estrategia Hecha por Setién Haya sido la incorrecta Lo está poniendo Todo en la intensidad En la fragilidad En la reacción Todo conceptos De cuando ya están metidos En el terreno de juego Los jugadores Todo contra el vestuario Todo contra sí mismo Lo dije tiempo atrás Que si seguíamos de esta manera Iba a ser muy difícil Que ganésemos la Champions Que ha demostrado Que no lo alcanzó Ni para la Liga Y que si queremos Pelear por la Champions Vamos a tener que cambiar Bueno esto Esto ha levantado Un poco de controversia En el vídeo de Mr. Seitan Mr. Seitan decía Como que estaban tirando La Champions Y que el Madrid Había ganado Champions Sin ganar la Liga Y que se podía ganar La Champions Y no sé Parecía como Inducir Hacernos pensar Que el modelo de Madrid De jugar como el culo Y ganar la Champions Es el modelo Que tiene que perseguir El Barça ahora Y perdón Lo siento Yo no quiero ganar Las Champions Como las ganó el Madrid Felicidades que tengan 13 Felicidades que ganaron Tres seguidas Pero yo algunas de esas Champions Para jugar así Para jugar como juega el Madrid Para quedar a 20 puntos del primero Y ganar la Champions La verdad es que no me interesa Con ese juego Donde a Cristiano Ronaldo Se le pitaba Hasta el mes de marzo Y luego porque hacía Un mes de abril y mayo Se le daba una bota de oro Un balón de oro Y la gente encantadísima Con Cristiano Ronaldo Después de que le han estado Todo el año pitando En su propio estadio Hombre no jodamos Eso es lo que queremos Para el Barça Seis meses de mierda Para hacer tres buenos Y ganar la Champions Y que la Liga sea un desastre Ese es el modelo ahora Ese es el modelo Cruif Somos Cruifistas Que lo que queremos Es jugar bien Y ganar títulos Jugando bien Y ahora resulta que Nos vamos a mirar En el modelo del Madrid Para justificar Que aún el Barça Debería poder ganar La Champions que viene Y nos molesta Que Messi diga Que no alcanza Para la Champions Perdón Pero esto no es así Si eres Cruifista Yo no soy resultadista Yo soy Cruifista de verdad Yo quiero ganar jugando bien El modelo no es el Madrid El modelo es el Barça Que cuando gana la Champions Habitualmente también gana la Liga Porque lo está haciendo Tan de puta madre Que lo gana prácticamente todo Ese es el modelo Barça Eso es a lo que aspira Un barcelonista Cruifista Es a jugar de puta madre Y a ganar Y sabiendo que cuando Juegas de puta madre De esa forma Es que al final Te enchufas las dos cosas No una Haces dobletes Cuando llegas a la excelencia A la excelencia Que hemos visto Que podemos alcanzar El modelo Madrid Me voy a mirar En el espejo del Madrid ahora Para intentar justificar No se sabe qué A mí el Madrid No me interesa para nada A mí ese modelo del Madrid De tirar la Liga a la mierda De jugar como el culo Y ganar la Champions De mala manera A mí no me interesa A mí honestamente No me interesa Yo tengo que ver los partidos Y son 90 minutos de mi vida Que si sumas 90 tras 90 ¿Sabéis cuánto tiempo Dedico a ver el fútbol En mi vida Que lo podría dedicar a otra cosa? Tiene que ser un momento placentero Yo ver a jugar a mi equipo Como el culo Porque gana Y luego al final Para ganar la Champions Es como echar un polvo Que es una mierda Solo por tener el orgasmo Es una mierda Yo quiero echar un polvo De punta a punta Como Dios manda A mí no me sirve La parte final solo Y lo quiero todo Ahora Si el modelo ahora Es la parte final Bueno Oye Pues perdón Cambiemos el discurso Y no seamos cruifistas Entonces No vayamos de super cruifistas Y ahora resulta que En un vídeo Somos capaces de argumentar Que ese modelo Madrid Es el modelo que queremos seguir O que se puede seguir O que nos valdría No A mí no me vale A mí el modelo Madrid No me vale Nada de lo que se parece Al Madrid Me vale Cambia muchísimo Porque si no El partido de Napoli Lo vamos a perder también Se puede ¿Y qué tiene que cambiar El equipo para la Champions? Creo que necesitamos Un poco de aire No va a venir bien Este parón Limpiar la cabeza Olvidarlo un poco De todo Bueno ahora Como hay un parón Seguro que muchos diréis ¿Ves? Se quiere ir de vacaciones Se quiere ir de vacaciones Venga Lo que pasó Lo que vimos Que fue muy Muy malo Desde diciembre De enero Para acá Y aquí está la parte Conflictiva Donde os habéis agarrado Todos Fijaros Es una entrevista De cuatro minutos Llegamos al minuto tres Al minuto tres Y ahora habla De lo de enero Ahora viene el palo A Setién Donde hay que hacer Una construcción Infernal Contra Messi Porque se tira Contra Setién El gran malvado No Lo que está diciendo Es que Por todo lo que vivimos Fijaros que lleva Toda la entrevista Hablando de todo el año Ahora hace el matiz De diciembre Enero Señores Cambiar de entrenador A mitad de temporada Es una muy mala idea No funciona Casi nunca Puede sonar la flauta Evidentemente Y con esa intención Se hace Los equipos Que cambian de entrenador Intentan que Suene la flauta Que les toque la lotería Pero no suele funcionar No suele funcionar Porque hay que volver A empezar de cero El proyecto Y para eso Existe la pretemporada Y los equipos Habitualmente En los últimos tres meses De la competición Equipos como el Barça Gol Madrid En principio Llegan en su mejor forma En esos tres meses Están configurados Y preparados Y el trabajo Y la carga de trabajo Está hecha Para llegar bien A los tres meses últimos De la competición Que es donde te juegas Las habichuelas Es donde todos los equipos Ya están fuertes Cuando tú cambias de entrenador En diciembre Enero Como se cambia en el Barça Acordaros Como se cambia No se cambia De una forma suave Hay todo este follón Que si Xavi Que si Koeman Ahora se tiene Que no se sabe quién viene Que los jugadores De repente se encuentran Que les cambian de entrenador Les cambian la metodología A mitad de temporada Vuelve a empezar Vuelve a acoplarte Con el nuevo sistema Es evidente que eso No a Setién Porque en ningún momento Ha hecho una valoración Táctica Técnica De lo que pasa Con Setién Es más Todos los problemas Que él menciona En el terreno de juego Los achaca A los jugadores Como hemos podido escuchar En esta entrevista El querer ahora hacer ver aquí Que aquí hay un ataque a Setién Realmente es querer Que tu teoría Sea verdad A toda costa Es tergiversar Lo que has escuchado Para que verdaderamente Encaje con tu cuento Y el cuento No encaja En esta No con esta entrevista Yo no digo Con lo demás Ya no entro Yo entro a los que Han aprovechado esta entrevista Para seguir fomentando Un cuento Que esta entrevista No alimenta No lo alimenta Ni de cerca De hecho De hecho Es más Es que lo contradice Y pensar que la Champions Que es una competición de cero Que son Cuatro partidos Donde te puede dar Un título Que todos deseamos Pero yo te digo Tenemos que cambiar Muchísimo Y hacer mucha autocrítica Sobre todo Hacer mucha autocrítica Y no pensar que perdimos Porque el rival fue mejor Hay que hacer mucha autocrítica Hay que hacer mucha autocrítica No pensar porque el rival fue mejor Y tenemos oportunidad De ganar la Champions Si cambiamos Es decir Messi no ha tirado la Champions Hijos míos Messi todavía piensa Que se puede ganar Si se produce un cambio Pero es que aquí Estamos todos de acuerdo Si el Barça no hace un cambio El Barça no puede ganar la Champions Este Barça No puede ganar la Champions Tiene que haber un cambio Pero es que Él está hablando De nosotros Tenemos que hacer un cambio Vuelve a referirse a los jugadores Puede estar incluyendo Al cuerpo técnico Por supuesto Pero no le está metiendo Una puya directa Porque está Metiendo Empantanando en el barro Completamente A los jugadores Todo el rato En toda la entrevista Si no ha parado de hacerlo Por eso digo que esta entrevista No puede agarrarse Como algo Para defender la teoría Del club de amigos Y de que este jugador Es el demonio No te puedes agarrar a eso Con esta entrevista Quizá tienes otros motivos En otras cosas anteriormente Pero con estas palabras de Messi Hombre Agarrarte a eso Es estirar el chicle A tu terreno Como sea Esforzarlo como sea La última Leo ¿Tienes algún mensaje Para la afición Que se habla mucho De tu situación en el club? No Eso es lo de menos Yo creo que Tu situación en el club Eso es lo de menos Imaginaos El pequeño dictador Lo de menos Es mi situación La gente del club Seguramente está muy Muy caliente Muy enojada Con todo lo que he vivido Durante toda esta temporada Y es normal Es normal Porque nosotros Es normal que estemos enojados Es normal Vale Lo entiende Por lo que hemos visto También También lo estamos Es lógico Que Que se encuentre de esa manera Y no tengo duda Que debe ser así Aparte de lo que venimos De 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 la derrota De De la Roma De Liverpool Amigo La gente está Súper enfadada No solo por esto Sino por las derrotas De Roma y Liverpool Fíjate de qué se acuerda Este señor Roma y Liverpool De su amigo Valverde Ah Qué raro Aquí no le tira Puya a Valverde O sea Cuando habla de lo de diciembre y enero Sí le tira puya a Setién Pero aquí no le está tirando Puya a Valverde O sea La construcción que hacéis algunos Es esa Cuando os interesa Sí tira en una dirección Pero dice esto No Aquí no debe estar diciendo eso Aquí debe estar diciendo Nah No se sabe a quién está criticando aquí A quién está criticando aquí entonces Si no es a los jugadores Y es el propio Valverde Está clarísimo, ¿no? Entonces esta teoría De que Messi adora a Valverde Y odia a Setién Con todas sus ganas Entonces ¿Por qué le tira puyas aquí a Valverde? ¿Por qué trae Liverpool y Roma Al debate? Porque a Messi no se le olvida Porque a Messi eso no le gustó Porque no le hicieron la cama a Valverde No se le hizo la cama a Valverde Porque lo amaban, ¿no? Entonces, ¿por qué perdieron tan estrepitosamente? ¿Cuál es la respuesta? Ah, que no quería ganar la Champions Claro, porque como es el demonio Messi prefiere perder la Champions Esa es la cuestión Messi antes del partido de Liverpool Les dice a los compañeros Tío, hoy perdamos Que la verdad Llegar a la final La verdad me jode un poco Es un poco putada llegar a la final Preferiría irme a mi casa a jugar a la Play Con el Kun ¿Sabes? Así que nada, nada Perdamos Que nos goleen y salgamos de aquí Con el bochorno, padre Sí Y todos Sí, sí Sí, me amo Sí, me amo Perdamos Sí, sí Sí, sí Gran señor de los demonios y las tinieblas La gente se está quedando sin Sin paciencia Y es normal Porque nosotros no No le damos nada La gente se está quedando sin paciencia Y es normal Porque nosotros No le damos nada Nosotros, señoría Se refiere a los jugadores Creo que las pruebas son concluyentes Esta entrevista no tiene nada Nada Para reprocharle a Messi Nada Está tirando contra los jugadores Lo acaba de decir aquí La gente está cabreada Porque nosotros A ver si entendemos también de gramática A quién se refiere con nosotros No le damos nada Amigos míos Muchos de los que diréis a Messi Espero haberos demostrado Que pensáis igual que Messi Pensáis igual que al tipo Al que odiáis Y a veces decís cosas Cuando aquí acabo de demostrar Cuidado con lo que decís de esta entrevista Cuidado con agarrarse Lo de diciembre y enero Cuidado porque esta entrevista Tiene cuatro minutos Lo de diciembre y enero Dura diez segundos El resto de la entrevista Es nosotros los jugadores Nosotros 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 Todo el año Todo el año Liverpool y Roma A ver si tomamos nota Muchos me decís ¿Por qué pierdes el tiempo Con la gente que no entiende Tu argumento? Hombre, porque los que lo entendéis No hace falta que Que os lo explique mucho más Evidentemente ya lo entendéis Pero es que hay gente Verdaderamente Que está comprando un discurso Que a mí Personalmente Me cuesta mucho de entender Viendo pruebas como esta Me cuesta mucho de entender Que haya gente Que haga discursos En contra de este señor Y utilice algo como este vídeo Y un trozo Muy pequeño De sus declaraciones En este vídeo Para tirarle mierda A este señor Es que no lo entiendo Cuando os he demostrado Punto por punto Creo que vamos a estar de acuerdo En prácticamente todo lo que dice Es correcto Es correcto Y todo lo que dice Encima No lo está tirando Contra quien dicen Que lo está tirando Y creo que ha quedado Totalmente acreditado Cuando pones toda la entrevista La sigues En su curso natural En el contexto Del partido Que se acaba de acabar Y las referencias Que hace Messi Para entender De qué está hablando No de lo que uno Cree y quiere Que esté hablando Para que le encaje Con su cuento Y su manera de pensar Eso es una muy mala forma De encarar El escuchar a alguien Con todo preconcebido Y precocinado Y da igual lo que me digas Yo sigo pensando Lo que pensaba antes de escucharte Para eso no escuches a nadie Para eso ten un pensamiento único Y no escuches a nadie Pero si tú escuchas Hoy a Leo Messi Y aislamos esta entrevista Aquí no hay mucho Que reprocharle Aquí no es que no haya Mucho que reprocharle Es que aquí Decir que Messi Es un pequeño dictador Que quiere salvar el culo Que quiere dominar El vestuario Y que no hace crítica De los jugadores Es falso O que critica a Setién Es falso Es falso Igual que el otro día Cuando Setién habla de Messi Y yo os lo dije Cuidado Porque quizá no está hablando De Messi Quizá está hablando Del resto Cuidadín En este vídeo Messi no solo habla De los jugadores Donde él se incluye Porque siempre habla en plural Sino que tiene un apartadito Donde él se abofetea A sí mismo Por no haber metido Los goles Que tenía que haber metido A post pandemia Él se hace responsable Igual que vosotros Que le hacéis responsable También de todo Pues él también Se hace responsable La diferencia es que Él se hace responsable De lo que él es responsable Que es de meter sus goles Y de rendir en el campo Vosotros le hacéis responsable De no meter sus goles De dominar a Setién Y el vestuario Al entrenador De hacer los fichajes De decidir quién juega De decidir a quién se compra A quién se vende Cómo se gestiona el club Qué tipo de papel de váter Se pone en los vestuarios Le estáis acusando a Messi De hacer todo eso De ser el gran mal Del Barça Por favor Buscar esta maldita Entrevista en Youtube Y volverla a ver Y escucharla Bien Y entender Lo que quiere decir Messi No lo que vosotros Queréis O creéis Que está diciendo Porque está Clarísimo Hola chabalotes Este vídeo Está sin editar Y sin nada Tal cual ha salido Así os lo voy a poner Perdonar que sea tan largo Nuevamente muchas gracias Por las felicitaciones De cumpleaños Me han hecho muchísima ilusión En serio Lo digo A pesar de que hoy El tono del vídeo Es así fuerte Y parece que estoy Como que he hecho fuego Por la boca Esta es un día cojonudo A pesar de que es el tercer vídeo Que grabo He recibido muchas llamadas También de familiares Y amigos y tal Y de hecho Un poco estresante Y todo te diría Pero Pero bueno Os agradezco mucho También vosotros Aquí en Youtube Venga a felicitarme Muy contento La verdad Muchísimas gracias a todos Os mando un abrazo Espero vuestros comentarios Sobre este tema Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego